Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, piénsame que de aliento Todo le estoy pidiendo, todo le estoy pidiendo Rópele este silencio, rópele este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Empieza la emoción, noble como un león Hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación Conviértela en realidad En mi bandera lleve el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencaré Ahora entre mi terreno y esta lucha te dedicaré Y en el momento Me interesa el viento Y lucharé como un animal Como un animal Escuto el viento Y solo silencio Y lucharé como un animal Como un animal Y solo silencio Y solo Saman Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!